Libra, la sensualidad, el sexapil, eso de misterio, de belleza. Para Libra, la belleza interna y externa y que todo se haga desde el corazón es sumamente importante. Pero además de eso, les están activando un poco ese brillo y esa picardía que a ustedes a veces se les olvida. Recuerda que el sol está en escorpio y eso hace que todos de alguna manera, y en este caso Libra, tenga como las ganas de, bueno, me voy a arriesgar. Lo que pasa en estos momentos es que no crees que tú seas capaz de llamar la atención a otra persona. Vamos a subir esa seguridad y esa confianza porque hay un brillo que estás emanando ante los demás. Toma salvia roja, pásala por todo tu cuerpo, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Busca en ese momento centrarte en ese romance, en esa energía, en esas ganas y listo. Y verás que todo lo que estés activando desde el amor comienza a resonar en ti y en otros. ¡Gracias! ¡Gracias!